Desde hoy, nuevo Click & Collect Mall Plaza. ¿Compras acá? ¿O acá? ¿O acá? Pero donde retiro, es acá. Comprá online y elige la opción Click & Collect Mall Plaza. Reciba una notificación y retira tu producto. Más rápido y fácil. Sin contacto, es más seguro. Mall Plaza Gañan, Norte, Los Domínicos, Oeste, Alameda, Mall Plaza, Vespucio. Más información en mallplaza.cl. Nuevo Click & Collect Mall Plaza. ¡Gracias!